Los costeños recibieron el llamado y ahora comienza. Bueno, olímpico porque he estado en tres olimpiadas en las cuales en Londres 2012 obtuve la medalla de bronce. Me desenvuelvo muy bien en cualquier circuito que llegasen a colocar. Mi fortaleza mental como fuerza bruto también pues es muy compacta y yo sé que me voy a desenvolver muy bien en equipo y pues individual en cualquier prueba que nos coloque. La convivencia como dicen pues es muy complicada ya que cada compañero pues tiene una forma de pensar muy diferente a lo que tiene otro pues a lo que puedo pensar yo pues él puede pensar otro pero lo importante es que respetemos cada punto de vista de esa persona. De que me saquen fácilmente el mal genio pues la verdad es muy complicado porque soy una persona muy relajada y pues trato siempre de sobrellevar a las demás personas aunque en algún momento yo creo que todos explotamos. Tiene que ser muy profundo eso para que te lo saquen pero del resto pues muy tranquilo. Cada año, cada competencia es diferente, cada participante es diferente. Creo que nosotros podemos marcar la diferencia y esperemos que en cada competencia podamos demostrar eso. Que venimos con una visión mucho diferente a los anteriores y bueno esperemos llevar la bandera, el escudo a lo más alto.